bienvenidos una vez más al canal yo soy Ale para los que no me conocen y hoy les traigo una receta súper sana además es muy rica y muy fácil de hacer son unas cupcakes o pastelillos keto significa que no tienen ni gluten ni azúcar y son muy bajitos en carbohidratos están llenos de proteína que es súper saludable para nuestro cuerpo hoy vamos a hacer unos cupcakes de vainilla con frambuesa pero tú puedes usar fresas arándanos o samura esas son permitidas en la dieta keto o cetogénica y si es la primera vez que visitas el canal te invito a suscribirte aquí abajo a seguirme en mis redes sociales como aparece aquí bueno y si quieres saber cómo se prepara vamos con la receta necesitamos tres huevos grandes un tercio de taza de leche sin azúcar media taza de isomal o una cucharadita de stevia una taza de frambuesas frescas una cucharadita de vainilla dos cucharaditas de royal 170 gramos de mantequilla y dos y media tazas de almendra en polvo lo primero que haremos es poner la mantequilla derretida en un bowl agregamos la leche la vainilla los huevos y lo mezclamos súper súper bien hasta que todo esté muy bien integrado agregamos el azúcar voy a usar isomalt puedes usar eridritol o puedes usar un poquito de stevia y con eso queda perfecto hay que mezclarlo muy muy bien hasta que no tengan nada de grumos ahora vamos a mezclar la almendra en polvo con el polvo para horner ya que esté bien integradito lo vamos a poner encima de nuestra mezcla lo vamos a cernir lo vamos a pasar por un colador para que no nos queden grumos te fijas es una harina que hace muchos grumos ya que termines de cernir todo lo vamos a mezclar muy muy bien hasta que quede todo súper bien integrado y no tenga ni un solo grumo cuando esté así le vamos a agregar la fruta fresca yo voy a usar frambuesas pero puedes usar la fruta que tú quieras lo mezclamos un poquito nada más para que se integre a esta masita y listo lo vamos a poner en nuestros moldes lo voy a poner en moldes de cupcake pero también lo puedes hacer en forma de un pastel cuadrado o redondo vamos a dividirla exactamente te van a salir 12 cupcakes y cuando termines lo vamos a llevar al horno a 180 grados por 20 a 25 minutos tienes que revisarlo se tiene que ver un poquito doradito así como estos cuando salen del horno y así es como quedan fíjate bien cuando los abro están súper calientes todavía pero voy a la textura tan maravillosa que tienen y están listos para disfrutarse y comer sano y delicioso y listo aquí tenemos la mitad de estos cupcakes deliciosos para que ustedes puedan verlo lo corte para que lo pudieran ver vean la textura que tiene es igual a cualquier panecito que tuviera harina pueden verlo aquí vamos a cortar se vieron es delicioso y pues bueno vamos a probarlo no te darías cuenta que no tiene harina está súper bueno es muy jugoso por la almendra y además como tiene fruta fresca se cocina y suelta una agüita así súper rica y lo hace todavía más húmedo y este es todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado que lo preparen en sus casas y me lo hagan saber aquí abajito en los comentarios no olvides seguirme en mis redes sociales como aparece aquí abajo si te gustó la receta regálame un like y no olvides suscribirte y no me queda nada más que decir que yo soy ale y nos vemos en el próximo vídeo bye i